A las que esperamos que sigan escribiendo todo el tiempo porque vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes opinan porque es importante para nosotros y mucha gente se ha solidarizado, precisamente una de nuestras cantantes colombianas, muy famosa ella en este momento, Arely Senado, una de las reinas de la música popular, resulta que habló con nosotros, se solidarizó y además nos contó que precisamente de eso, a eso le está cantando ella ahorita en sus canciones, ese es su tema preferido, la defensa de la mujer y el no al maltrato, miren esto. Arely, ayer tuvimos un caso de maltrato a una de nuestras periodistas que fue maltratada haciendo su trabajo periodístico por uno de los acompañantes del señor Churo Díaz, como estás en pleno furor con tu campaña, queremos que te solidarices con nosotros y con el caso de nuestra periodista. Claro que sí, con el caso de todas las mujeres maltratadas, no puede seguir este flagelo en Colombia, yo pienso que la mujer la tienen que respetar, tenemos que hacernos respetar y por eso esta campaña no podemos callar, también en honor a más de 30 mil mujeres asesinadas en Colombia, es que este no es un tema ni una campaña, Arely Senado, esta es una campaña de todos y un tema que así como Gina le pasó, pues muchas mujeres también a diario son maltratadas en nuestro país. Es que el maltrato a la mujer, hay muchas maneras de enfocarlo, las palabras son maltrato, cuando te dicen que no sirves para nada, cuando te dicen tantas cosas que duelen, yo pienso que ese maltrato inclusive se queda más en el corazón de la mujer que el maltrato físico. Tú has hecho una invitación nacional e internacional, no solo a artistas, sino a todas las mujeres y hombres que se quieran unir a tu campaña, ¿cuál ha sido la respuesta? Ha sido maravillosa, estoy feliz, muy agradecida, gracias por la solidaridad con la muerte de nuestra sobrina, porque la verdad esta campaña tiene su nombre propio, fue una niña, nuestra sobrina que fue desgollada en Carepa, Antioquia, finalizando noviembre, fue un dolor muy grande para toda la familia, y bueno, en honor a ella es esta campaña numeral, no podemos callar, se han unido muchos artistas desde Ana Bárbara de México, Hernán Ocuela desde Miami, actores desde España, todas las artistas femeninas de nuestro género en Colombia, actrices presentadoras, Sarita también se unió a nuestra campaña, así que gracias, gracias a todos, porque este no es un tema mío, este es un tema de todos, que tenemos que acabarlo. Sí, por eso es la reina de la música popular, y mejor dicho, esa corona a usted, mamacita, no se la quita a nadie. No, ¿cómo se que nadie? Nadie, usted es la diva de Colombia, ella es la reina. No, mentira, mentira, mamacita. Es nuestra reina, nuestra reina. Bueno, yo les tengo también otra mujer, así como Arely Zonao, una berraca de nuestro país, que además viene hoy con un tema...